Esta es una retransmisión de C y Responde. Gracias por seguirnos aquí. Estamos en vivo desde Montreal, donde daremos respuesta a sus preguntas sobre inmigración a Canadá en general y sobre sus dudas sobre la situación actual del programa de refugio, tema de nuestro segmento Visa Soy transmitido el pasado 6 de febrero. Para ello está con nosotros Jesús Hernández, director general de CI Canadá, consultor reglamentado en inmigración Canadá y Quebec. Por favor, háganos llegar sus preguntas aquí en la caja de descripción o también en Facebook y Twitter, donde estamos transmitiendo simultáneamente. Bueno, pues Wendy, parece que estamos en vivo. Todo está bien, estamos en vivo y como siempre hay pequeños ajustes para hacer. Parece ser que ahorita Facebook no nos enlaza, ¿verdad? Sí, estamos transmitiendo simultáneamente de Facebook. Ah, ok, a mí me dicen que sí. Ahora sí estamos. Bueno, eso es parte de la historia del internet. Siempre. No importa qué tan avanzados estemos con esto. Por eso es que dicen que las computadoras es femenino. ¿Por qué? Todos los computadores. Porque nunca se sabe cómo van a reaccionar. Ah, muy bonito esto. Solo las entiende su creador. Nadie más las puede comprender. Pero ahí te va la otra. Ya no se puede vivir sin computadora. Ah, eso sí. Una vida sin computadora no se puede. Entonces ahí va el contraataque con las computadoras. Y como siempre, amigos, saben que estamos en vivo y la transmisión a veces tenemos pequeños ajustes que hacer, pero estamos aquí y muy a gusto de estar con todos ustedes. Háganos llegar sus preguntas inmediatamente para que comencemos. ¿Qué te parece, Jesús? Estamos en el mes del amor. Para mí es el mes del amor, pero ya pasó el 14 de febrero. Así que feliz 14 de febrero para todos ustedes. ¿Y ustedes cómo lo están haciendo? ¿Celebran solamente el 14 de febrero? ¿Cómo están haciendo qué? ¿Cómo celebran el 14 de febrero? Ah, ok. Muy bien. ¿Lo hacen solamente una celebración al día o lo hacen el mes del amor? ¿Tú cómo lo haces, Jesús? Digo, el 14 de febrero. ¿Cómo celebro yo el amor y la amistad? ¿Cómo celebras el amor y la amistad? Ok, yo estaba poniéndome rojo aquí. Bien, pues nada, tú sabes, aquí en Canadá, los niños en las escuelas, hay eventos en la cual dan regalitos y preparan para los padres, para los profesores. Y pues bueno, nada, yo tengo tradicionalmente un día en la tarde especial con mi esposa. Salimos a comer, tomamos una buena copa de vino. Y bueno, hasta ahí puedo contar. Ah, ok. Perfecto. Pues sí, el 14 de febrero es una celebración. Espero que no solamente sea una celebración de un día, que sea todo el año, para todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Y por qué no, damos comienzo a nuestras preguntas, querido Jesús. Bienvenido una vez. Muchas gracias, Wendy. Bienvenido. Vamos a hacer una nueva entrada. Ahora, le recordamos que el concurso que estamos haciendo en este en vivo es por una cita para estrategia jurídica que se realiza todos los sábados siguiendo este segmento de CI Responde. En vivo y en retransmisión, suscríbase a este canal de YouTube. Síganos en Facebook y Twitter para conocer los detalles de cada concurso. Así que esta cita, cabe mencionar que tiene un costo de 150 dólares. Así que bravo al ganador que ha sido acreedor de este magnífico premio. Y sin duda, el mayor premio es que CI Canadá le regala con esto una posibilidad de hacer realidad su sueño. Su sueño de venir aquí a este hermoso país, Canadá. Participe usted también y permítanos orientar sus sueños. El concurso se cerrará a las 11.40, tiempo de Montreal. Así que... Tiempo del Este. Tiempo del Este. Tiempo del Este. Hora de Montreal, tiempo del Este. Ahora sí que le recordamos que si su pregunta no es contestada aquí en vivo, se contacte con nosotros. Puede hacerlo de diferentes formas. Ingrese a nuestro sitio web www.cicanada.com y llene el formulario que está ahí, que aparece inmediatamente. Marque a nuestros números internacionales gratuitos, que también están en nuestra página. Contáctenos por Skype, encuéntrenos como cicanada.servicio y háganos llegar sus preguntas o agende una cita con uno de nuestros agentes especializados que ellos evaluarán su perfil. Ahora sí. Bueno, te quiero decir, Wendy, que hemos tenido una gran demanda de consultas. Y tenemos dos servicios de parte de nuestra empresa. El primer servicio es una, digamos, información gratuita, una pre-evaluación sin ningún costo. Usted no necesita tener que hacer un pago si tiene una inquietud muy general o simplemente una información de base de los programas. Estas entrevistas las realizan vía uno de nuestros agentes. Los agentes se les llaman agentes que son reconocidos vía la ley bajo la coordinación o bajo la responsabilidad de un consultor. Bien, en este caso puede usted solicitarla. La manera de solicitarla es que le asignen un agente. Su agente lo puede solicitar. Normalmente ellos te escriben el formulario que Wendy nos acaba de proporcionar. En ese caso usted va a poder esperar una semanita más o menos y le asignen un agente. En el caso de que no tenga un agente, puede llamar y que le asigne un agente después de una semana. Si no, bueno, tiene usted la otra opción. No, la otra opción es que yo quiero hablar directamente. Sabe que promedio una consulta son 150 dólares. Hay consultas más caras porque depende el tema, la profundidad. Pero usted puede solicitar. Hay descuentos más baratos de 150 porque son referidos o tiene un especial. Bueno, siempre llame al servicio del cliente y le asignarán una cita con un consultor, con un abogado de nuestra empresa o con un servidor o directamente con un agente que no le cobrará nada y que con mucho gusto le dará información general. Solo que los agentes no podrán darle ninguna estrategia, ninguna recomendación porque la ley no les permite eso. Bueno, Wendy, pues empezamos con las preguntas. Te parece mi querido Jesús. Tenemos la primera de Doria, Dora Elia. ¿Qué tan fácil es inmigrar por el programa de las comunidades rurales del norte? Bien, a ver, Dora Elia, yo he visto varios youtubers que hacen promoción. Lo único que hacen es transmitir las noticias de Inmigración Canadá. Obvio que no dan ningún análisis y pues dejan la puerta abierta como decir, bueno, miren, hay un nuevo programa que el gobierno está favoreciendo para que vengan a trabajar a las comunidades del norte. Dora Elia, mira, esto es apenas un proyecto de ley. El proyecto de ley, ni siquiera es un proyecto de ley, que un día será piloto, en la cual durante cinco años va a ser probado. No ha arrancado aún. Esto va a arrancar posteriormente. Pero este trabajo que se está haciendo al día de hoy es preguntarle a las comunidades que vienen al norte. Ahorita están hablando claramente, por ejemplo, en Ontario. En Ontario hay una realidad en el norte de Ontario y una realidad del centro o en la parte sur de Ontario. Entonces, invita al gobierno canadiense, a todas las provincias, a que nos digan, oigan, ¿cómo quieren ustedes que los ayudemos a poblar estas zonas rurales que en muchos lugares no tienen emigrantes para trabajar? No hay trabajadores y ¿cómo vamos a hacer un programa que pueda ayudar a instalarnos? Dora Elia, aún es una invitación, una idea del ministro de inmigración, del señor Hussein, pero no es una realidad aún. Así es que, bueno, cuando salgan los detalles, te los diremos, Dora. Claro que sí. Y vamos con la siguiente pregunta. Adriana Gómez, buenos días. ¿Qué tan cierto es que si pido visa de turista, me nieguen la solicitud de refugiado por decir mentiras? Dice, ¿qué tan cierto es que si pido visa de turista, me nieguen la solicitud? No, Adriana. A ver, yo creo que es más bien a la inversa. Que si tú vas a declarar al gobierno que quieres una visa de turista y que vas a pedir protección, ahí te van a negar la solicitud de visa de turista. ¿Por qué te la van a negar la visa de turista? Muy simple, una visa de turista es cuando una persona va a aprobar que va a regresar a su país de origen. No solamente visa de turista, estamos hablando de las visas temporales que son turista, estudiante o trabajador. Si en alguna de estas estás mencionando, yo quiero tramitar una visa, pero mi intención es pedir protección, ahí va a ser rechazada. No por el hecho de pedir refugio, sino por el hecho de que un refugiado desea ser permanente. Entonces hay una contradicción. Yo no puedo darte una visa, Adriana, si es que yo sé que te vas a quedar. Entonces, no es. Ahora, si una persona tiene temor de su vida y llega a Canadá, sea vía frontera o vía el aeropuerto, y si tiene problemas, tiene fundamento, claro que va a poder exigir su derecho de ser escuchada aquí en Canadá. La cuestión de la visa en este caso ya no tuvo nada que ver. Es decir, tu visa, en el caso, si entraste, por ejemplo, por Estados Unidos, tu visa americana, tu visa americana va a ser anulada para evitar que otras personas entren vía Estados Unidos. Pero bueno, en general, Adriana, yo no vería ningún problema que si tienes un visado y puedes pedir protección o llegas a la frontera y puedes protección, ese es un derecho internacional. Solo que hay que tener cuidado, Adriana, para saber cómo se hace el procedimiento. Ahí sí, fuertemente te recomendaríamos que tengas una cita. O pongas atención sobre los conceptos legales. Próximo día de visas hoy. El señor productor Gary, ¿para cuándo sale la cápsula de visas hoy? Que va a hablar sobre el tema teórico de refugio. Miércoles. Próximo miércoles. Este miércoles, ¿qué fecha es? Perdón, ¿me pueden ayudar? Este miércoles, Adriana, está pendiente nuestro canal de YouTube. Va a salir el aspecto teórico sobre la cuestión de refugio. El miércoles 19, Adriana, del mes de febrero de este 2019. No, perdón, 20. 20. 20, 20, 20. Este 20 de febrero de este año va a ser una cápsula sobre el tema teórico que está en una de nuestras colegas, la abogada Julie Vespoli, que va a hacer aclaraciones técnicas muy particulares. Y posteriormente, Adriana, si estás a poner atención, va a sacar otras cápsulas prácticas sobre lo que tú estás hablando de si no puedo tener alguna objeción. Pero estamos aquí para ayudarte, Adriana. Bueno, otra pregunta. Sí, antes quiero recomendarles a nuestros amigos que nos están sintonizando. Ya compartió el post publicado ayer en Facebook para participar. ¿No lo ha hecho? Compártalo. Recuerde, comparta y gana una asesoría jurídica que le va a convenir muchísimo. Así que la siguiente pregunta, vámonos con María Lucrecia Rico. ¿Por qué Arrima deja subir solo DELF de hasta dos años de antigüedad, siendo que el certificado DELF vale de por vida? María Lucrecia, mira, en este caso no es en sí el examen DELF, sino son las leyes de inmigración canadiense que están regidas para el programa de Arrima. No solamente es Arrima, también a nivel federal, Express Entry. Todo examen lingüístico por una norma en Canadá es válido por dos años. Mismo si el DELF te vale para otras circunstancias, si es el resto de la vida, eso no es una regulación canadiense. Y el Quebec también tiene la misma, sea cualquier examen que hagas el TCFQ o el TCF o el CELPIP en inglés o el IELTS. Todos los exámenes que van a hacer en las plataformas del gobierno te van a valer dos años. Siguiente pregunta de Vicky Coté. Buenos días, gracias por la oportunidad. Quiero saber si aún está vigente el programa piloto para trabajadores temporales más rápido con la Estrategia Global de Habilidades. Vicky, está abierto ese programa. Ese programa está dirigido principalmente a los que se les llaman trabajos de oficios. Pequeño detalle, si tienes un oficio X, debes tener la certificación canadiense. Entonces, puedes venir a Canadá, puedes hacer una aplicación para un oficio como electricista o albañil o pintor, que puede estar en la lista que a veces cambian. Pero, en general, lo único que te piden es tener la certificación canadiense que lo puedes hacer. Puedes venir a esa certificación como turista, no hay ningún problema. Y de ahí ya tú puedes entrar con una oferta de empleo o bien con tu examen de inglés o de francés para poder aplicar ese tipo de programa. Sí, sí es válido y está en vigor todavía. Siguiente pregunta de Julián Andrés Arias, Alvis. Buenos días. Si aún no tengo claro el programa para aplicar, ¿cuál IELTS debería realizar? Julián, bien. Ok, si hablas del IELTS como tal, este examen que va a determinar tu nivel de inglés es uno de los exámenes oficiales aquí en Canadá a nivel federal, excepto Quebec. En Quebec solo es el IELTS. A nivel federal es el IELTS, el CELPIP. El CELPIP solo se aplica al interior. El IELTS se aplica a nivel internacional. Ahora, en cuanto al conocimiento de tu nivel de inglés, que se llama el IELTS, que es un test británico, solamente es el test que se requiere el IELTS general. Hay un IELTS académico, que son para las personas que van a estudiar a ciertos grados y necesitan otras especificaciones propias, pero un IELTS general es suficiente para poder calificar y tener en cuenta tu nivel de inglés. Ahora, si tu nivel de inglés sale en IELTS a nivel 4, podrías aplicar a programas, digamos, de una categoría como técnicos. Si sale arriba de 6, 7, podrías aplicar como un Express Entry. Pero, Julián, bueno, tenés mucha suerte en tu examen y si no logras una estrategia específica con tu IELTS, contáctanos para decirte qué puedes hacer en cualquier programa, podrías aplicar. Siguiente pregunta de Oscar Fabián Holguín. Buen día a todos. ¿Cuáles son las reales alternativas de emigrar desde Chile? Si somos matrimonio, mi señora asistente social y quien le saluda, ingeniero civil industrial y ingeniero meteorología aeronáutica. Señor Oscar, no sé su ley más si me estás escuchando. Yo creo que si me escuchas, claro que sí. Oscar, ¿nos puede decir su edad y también de su esposa? A ver si nos aparece la información. Miren lo que le responde. A ver, Sule, si me la pasas la información del señor Oscar. ¿Cuál es la edad de él y de su esposa? Bien. Miren, no importa que seas chileno, mexicano, chino, americano o inglés. La ley se aplica a todo mundo. Claro, hay países que tienen programas y convenios especiales, como Francia tiene ciertos convenios, como con México y Chile también, que hay la cuestión de que no se necesita una visa formal, sino una mini visa. Oscar, que se le llama un ETA, Electro Travel Authorization. Estos ETAs te facilitan entrar. O sea, hay convenios, ¿verdad? Pero la cuestión migratoria para todo mundo es igual. En este caso, pues, Oscar Fabián, había que hacer una estrategia y la cuestión real, pues es real. El Canadá acaba de avisar el mes pasado, dimos una noticia, ¿no? Claro. Aceptaron más de 3,300 aplicaciones en el mes de enero, solamente en el programa de Express Entry. Pequeño detalle, Oscar, subieron los puntos. Había que evaluar tu edad, tus criterios lingüísticos. Y había que ver qué programa es el más viable para ti, porque no hay un solo programa. Pero bueno, entonces, Oscar, pues no sé, ¿me dieron la edad? ¿No? ¿Perdí la señal? No. Aquí, estábada. No. Ok, perfecto. Entonces, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Alan Delon, les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Mi madre es contadora de 54 años, pero con inglés y francés. Y quiere llegar ejerciendo su profesión. Alan, ¿cuál sería la mejor provincia para emigrar y posteriormente obtener el RIS? La residencia. La residencia. Posteriormente obtener la residencia. Bueno, Alan, mira, si tú quieres que tu mamá venga y ella es contadora y que aplique como contadora, había que tener claro que en Canadá hay órdenes que rigen la función o el nombre de contador. Entonces, tendría que pasar un examen en el área de contabilidad si quiere ser tal cual. O puede trabajar en cualquier área de la contabilidad obligatoriamente a ser contadora. Puede trabajar en una área de pagos, una cuestión de contabilidad de base y no necesita ser contadora. Aquí hay una gran demanda de contadores a nivel Canadá en cualquier área. La pregunta sería más bien qué habilidad tiene con el idioma, tu mamá. Y, sobre todo, si después quiere quedar los programas, si lo hace en todo Canadá, por la edad que ella tiene, poco probable que sea admisible para la residencia. ¿Por qué? Porque en la bolsa del Express Entry va a tomar en cuenta la edad. Y la edad de tu mamá, 54 años, yo no vería que tendría un éxito. Pero posiblemente lo que sería más viable y que sí podría ser seguro en cuanto a una obtención de residencia, tu mamá tendría que trabajar aquí en Quebec, lograr un nivel B2 de francés y ahí no toman en cuenta la edad. En ese sentido, yo vería que sería mejor el Quebec por la cuestión de la edad de tu mamá que le penalizaría si está en otra provincia. Solo por estrategia de residencia. Claro que sí. Y, bueno, le recordamos que el concurso por una cita para estrategia jurídica se realiza todos los sábados siguiendo este segmento de C y Responde, en vivo y en retransmisión. Suscríbase a este canal de YouTube y síganos en Facebook y Twitter para conocer los detalles de cada concurso. Bien, Wendy, ¿qué otra pregunta tenemos? No, vamos a mostrar a nuestros queridos clientes y público general. A continuación les presentamos el testimonio del ganador del segundo concurso realizado durante la retransmisión del pasado 9 de febrero. Así que, disfrútenlo. Muy buenos días a todos. Nos encontramos aquí con nuestro segundo ganador. Mi nombre es Gustavo Alfonso González, soy de Colombia. Fui el segundo ganador del premio de una consulta con un agente de migración. Quiero compartirles a todos que ya me otorgaron mi consulta con el agente de migración especializado y quiero invitarlos a todos a seguir conectados con C y Canadá y cada semana con el programa de C y Respond con esta magnífica oportunidad para que le hagan su estudio y poder ver las probabilidades de poder migrar a un país como Canadá. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a continuar con más preguntas. Querido Jesús, tenemos JDF31, Julio de la Rosa. Mi esposa tiene doble nacionalidad, canadiense-dominicana. Estamos casados con niños y queremos irnos a vivir allá. ¿Cuál sería el procedimiento? Y gracias. Bueno, Julio de la Rosa, el procedimiento se le llama una reagrupación familiar, que en otras palabras sería un sponsor o un apadrinamiento. Es decir, que tu esposa canadiense debe de probar que tiene una relación de buena fe. No significa que porque tengan hijos, significa que realmente son pareja. Porque hay familia, hay personas que tienen hijos por todos lados y no significa que viven con ella. Pero bueno, hay que probar que tienes una relación con esta pareja. Además que tienen una cuestión de intercambio financiero que la apoyas o ella te apoya a ti. Y también yo me imagino que por cuestiones prácticas tu esposa vive en República Dominicana. Aquí se tendría que determinar, porque si está al exterior, el gobierno canadiense va a decir, bueno, ¿dónde va a vivir? Es que va a vivir en qué provincia. Recuerda que hay un contrato que tu esposa va a firmar durante tres años, que si en algún momento la situación es crítica y se separan, ella es responsable de ti de las cuestiones básicas, esenciales, porque si tú llegas a pedir una ayuda financiera, pues tú vas a tener algún tipo de beneficio, pero tu esposa tendrá que pagar ese beneficio solo de capacidad financiera mínima, que se le llama en inglés el welfare, en francés se llama el bienet social. Entonces, en este caso, había que saber dónde va a vivir, porque le van a pedir pruebas a ella para que le apliquen el contrato de acuerdo a la provincia que va a vivir. Entonces, es importante saber que ella le van a pedir cuestiones de dónde sabe integrar, dónde va a vivir, si tiene una posibilidad de empleo, si tiene una posibilidad de una residencia local, para saber cómo van a aplicar el convenio a tu esposa, que va a ser tu apadrinamiento. Entonces, pues mucha suerte y el proceso aproximadamente, si todo va bien, dilata un año promedio. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, pero quiero seguirles invitando, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like, active las notificaciones y también active la campanita, así usted podrá ser notado de que cuando se sube un nuevo video o con nueva información o cualquier otro de nuestros segmentos que usted quiere disfrutar, usted sabrá inmediatamente gracias a esa campanita. Vamos con la siguiente pregunta de Isaac Martínez. Buenos días. ¿Cuánto tiempo toma aplicar a la visa de estudio tomando en cuenta el envío de los biometrics? Isaac Martínez, depende de tu aplicación que has hecho, en el sentido de que si vienes a la provincia de Quebec, hay que hacer un trámite previo que se llama un certificado de aceptación de Quebec. El certificado de aceptación de Quebec puede tomarte promedio entre un mes, mes y medio, depende de la temporada, puede tomarse hasta dos meses. Bueno, entonces, esa sería una parte. Si tú no estás aplicando por la parte de Quebec, el tiempo de tramitación de una visa puede estudiar, podría ser, digamos, un mes, mes y medio, igualmente dependiendo de la carga de trabajo que haya, pero no se va más allá de mes y medio, Isaac. Siguiente pregunta de Alexander Rivera Barón. Buen día, señor Jesús Hernández. Un saludo desde Medellín. Usted siempre muy bien acompañado. ¿Puedo estudiar un diploma en Quebec en inglés y aprovechar para iniciar el estudio del francés? Claro que sí. Bueno, Alexander, aparte de estar bien acompañado, pues bueno, luego me hacen preguntas un poco difíciles a responder, no sé. Pero bueno, Alexander, mira, en este caso te quiero decir que puedes venir a estudiar un diplomado aquí en inglés y puedes aprovechar tus estudios en francés. No hay ningún problema, eso no tiene nada que ver. Dependerá de tu capacidad financiera, dependerá también de tu plan, si vienes con la familia o no, y también, sobre todo, qué quieres hacer en el futuro. Si en el futuro quieres ser residente, oye, puedes venir a estudiar un curso, digamos, pero yo te recomendaría que, para eso estás, Alexander, para darte un tip, darte una referencia, sácate, si vienes por idiomas, una formación de más de siete meses. Menor a siete meses, en este caso, no te van a dar un visado de estudio internacional, te van a dar un visado de visitante como estudiante, que es muy diferente. Entonces, el problema es que ustedes saben bien que cuando hay un visado como visitante y yo quiero después cambiar a una formación técnica, pues no me va a funcionar, porque yo tengo que hacer el trámite desde el exterior o estar aquí y esperar a que me hagan el trámite que hablábamos de unos meses. Sin embargo, Alexander, si tienes un visado de siete meses o más, te van a dar un visado internacional, estudiante, y con eso, si deseas, ya puedes cambiar aquí al interior tú una carrera técnica que te pueda ayudar para tu residencia permanente. Pero bueno, Alexander, creo que respondimos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Catalina Ciro, gracias por brindarnos este espacio. Apenas empecé a estudiar francés. ¿Vale la pena pagar la asesoría jurídica ahora? O mejor espero hasta el próximo año, donde ya tenga el B2 para poder cumplir el punto. El puntaje. El puntaje. Ok. Catalina, me gustaría que la receta mágica para todo el mundo sea estudiar francés, punto final. Me gustaría. Honestamente, yo diría, se preocupe, estudie a veces francés, y cuando abran los programas, inscríbanse y chao, bye, se acabó. No, Catalina. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, dentro de ese proyecto que estás invirtiendo tu francés, es que tú tienes los puntos necesarios, sería la primera pregunta. Es que tú cumples con el mínimo de empleabilidad o el mínimo de preliminar, porque si no tienes esos puntajes, mismo si tienes el francés, no va a funcionar. Siguiente pregunta, Catalina. ¿Es que tu profesión está en demanda? ¿Es que está ya certificada, está hecha por los estudios comparativos para que tengas sólidamente esos puntos por tu profesión en demanda? ¿Es que realmente solamente tendrías que tener las dos habilidades o una habilidad en tu caso? ¿Es que si vienes con la familia, cuál es tu área para que comiences a buscar una cuestión de empleabilidad? Recuerda que el programa rima no es solamente el que tenga francés, es la cuestión de la capacidad de emplearse, que por eso van a invitar a Catalina. Esa tiene que decidir, Catalina, si crees que vale la pena o no, porque hay personas que me he encontrado que tienen su francés y de todas maneras son rechazados, porque no es un criterio que le va a decir automáticamente a Catalina. Esa tiene que decidir si tener claro las reglas del juego antes de aplicar para que comiences a hacer paralelamente tu francés y la cuestión de los criterios que te van a dar la tranquilidad de que tienen los puntos, tu estudio comparativo, tu aplicación de empleabilidad, dónde, qué región vas a estar, cómo vas a estar con los contactos para que cuando presentes tú arriba tengas una mayor probabilidad. Es que vas a venirnos a visitar. ¿Cuántos puntos te da la visita, Catalina? Esos factores hay que verlos antes de poder decir ya tengo mi francés y chao, bye. Siguiente pregunta. Nelson Méndez. Buen día. Quisiera saber la probabilidad para aplicar en el programa de trabajador calificado para la provincia de Quebec. Si mi profesión está vinculada a temas de seguridad y salud HSE. Ve, el trabajador calificado, mira, como acabas de escuchar con Catalina, hay que ver también tu profesión, si es que es una profesión en demanda, ¿ok? Nelson, honestamente hay varias áreas de la salud, sobre todo, que pueden tener una aplicación según los programas aquí en Quebec. Básicamente hay que hacer un estudio comparativo antes de pensar, arreglar y pensar que puede ser viable. Puedes sacar una consulta. Nosotros tenemos experiencia, tenemos 22 años en cuanto depositamos aplicaciones y que nos dicen, bueno, estas profesiones en Colombia sabemos bien qué nos va a reflejar. Una entrevista te ayudará claramente para ver si es que es el programa de Quebec o no que te va a ayudar como trabajador calificado. Antes de continuar, recuerde que nuestro concurso se cierra a las 11.40, así que por favor. Quedan 10 minutos. Sí, sí, estamos a las 11 y media tiempo del Este, hora de Montreal, así que apúrese, continúe con el llene todo lo que tenga que llenar para que pueda ser acreedor a este fantástico premio. Vamos con la siguiente pregunta, Pablo Rangel Colmenero. Tengo 46 años y preparatoria. Si estudio francés, tengo posibilidad de una residencia en Quebec. Mi esposa es abogado. Poco probable, Pablo. Ok. Tu nivel académico no es muy elevado. Si me dice preparatoria, está hablando de que es desde México. Segundo, mismo si tienes el francés, Pablo, como te lo acabo de decir, no es la solución a todo. No es decir, ah, tengo el francés, ya todo el mundo se va a emigrar. No. Es un caso típico, Pablo. Tu esposa es abogado, ahora es profesión en demanda. No, Pablo. No creo que sería la opción. No creo que mismo si tienes el francés te van a poder invitar. No, lo siento, Pablo. Poco probable que puedas obligar por esa estrategia que para algunos sería. Para ti no creo que sea esa. Siguiente pregunta de Christopher Gonzalo Allende. Agüero. Para el Express Entry, ¿debo aprender el idioma francés durante o antes de hacer toda la tramitación? No, Christopher. Yo creo que la mayoría de las aplicaciones, o sea, el 90% de las aplicaciones o más, no tienen francés, Christopher. No, no es necesario hacerlo. Ahora, la dificultad en un Express Entry presentar una prueba de francés, Christopher, es que tienes que presentar las cuatro habilidades. Si llegar a un nivel en inglés, un IELTS 6, no lo sacas en un año. La mediana que yo he visto cuando trabajan fuerte su inglés de cero lo logran en cuatro años. O sea, no se saca de noche a la mañana un IELTS a nivel 6 o 7. Ahora, en francés, que tú logres paralelamente hacer tu francés y que saques las cuatro habilidades, comprender, hablar, escribir y leer el francés en un año, no lo creo. En el programa del Quebec es viable porque solamente te piden las dos habilidades, la comprender y expresión. Bueno, alguien que habla español tiene ya las bases del francés, pero no creo que la escritura, eso es algo complejo, no necesitas tú tener el francés. Es una opción más que se da, pero si tú tienes un buen nivel de francés, lo lees, lo escribes y lo comprens y lo lees, perfecto, go, hazlo, pero no estás obligado a hacerlo. Depende de tu puntaje que tengas, en el fondo. Adriana Gómez Gómez Sey, ¿refugio se solicita estando dentro de Canadá, pero se puede llegar al aeropuerto, salir y al día siguiente solicitar el refugio? Adriana, sí, efectivamente, es solicitando llegar a Canadá. Obvio que lo puede solicitar el otro día de haber llegado a Canadá, Adriana. La pregunta sería, ¿es que quieres que tu refugio tenga credibilidad, Adriana? Porque alguien que entra y no le dijo al gobierno a qué venía, pierde credibilidad. Entonces, no sé cuál es tu plan, ¿me entiendes, Adriana? A lo mejor lo que yo vería es miedo a lo desconocido y miedo a que a lo mejor no me deje admitir. Adriana, te quiero decir, cuando una persona está acá, no es que van a hacer una evaluación. Ya lo veremos en otra cápsula de refugio, que va a salir una la primera de este año, la cápsula de refugio. Va a salir la cuestión teórica, Adriana, el 20. El miércoles 20 va a salir, está pendiente de esa cápsula. Pero técnicamente, Adriana, que lo hagas el otro día, está bien. Lo único que vas a hacer son tres cosas que te van a complicar. Uno, pierdas credibilidad. Dos, tus servicios que vas a tener, no los vas a tener instantáneamente. Cuando aplicas el aeropuerto, sí. Y por último, pues la cuestión aquí ya que se refiere a tu explicación, porque si tú presentas tu declaración, al interior va a ser un tratamiento diferente, va a ser una cita, y pues ahí ya no es una declaración espontánea, sino una cuestión preparada. Entonces ya la aplicación como tal, Adriana, pues obvio que la puedes hacer de las dos formas, pero no sé. La más conveniente en este caso sería bien que sepas los pros y contras de cada aplicación. Siguiente pregunta. Moshis, Canadá. Buenos días. Nosotros estamos en el programa de Arrima. La verdad es que a raíz de lo que pasó con las solicitudes anteriores, nos desanimamos mucho. ¿Sería mejor postular para Manitoba por EE? Moshis, oui, efectivamente. Yo creo que en este caso, pues no tenías una persona que te apoyara y te hiciera un coach, porque pusiste toda su esperanza en ese programa. Cuando nosotros tenemos a nuestros clientes, Moshis, nunca le vamos a poner los huevos en un solo canasto, porque sabemos bien que en Canadá, depende con qué pie amaneció, puede cambiar. Igual en Manitoba pueden cambiar, en varias provincias pueden cambiar, Moshis. Entonces, si tú preparaste bien tu aplicación por la cuestión del Express Entry y tienes los puntos y tienes los criterios, un poco de paciencia, porque en sí los cambios que están habiendo ahorita no son negativos, en sí son positivos, porque van a quitar todo el atraso que viene tenido tres años para estudiar un expediente, los van a analizar en 60 días. Ahora, Moshis, yo te diría, no, ten paciencia, aplica nuevamente en tu programa Arrima si tienes los criterios. Ahora, es que tienes los criterios, había que hacer un análisis de ello. Ahora, ¿puedes aplicar también otra cuestión de postular a Manitoba? Ok, puede ser Manitoba, pero la cuestión es venirte a estudiar. Es que tienes los medios para estudiar al mínimo un curso, un curso de un año, como mínimo o más. Entonces, sí, se puede aplicar a cualquier PNP, Permission Nominee Program, pero había que ver que sería básicamente una visa de un plan B, que le llamamos, como estudiante internacional. Ahora, ¿en dónde te conviene aplicar más tu dinero? ¿En una provincia como Manitoba o en otra provincia? Esa sería la siguiente pregunta que había que hacer, pero técnicamente se puede hacer. Siguiente pregunta, Arturo Castellano. Buenos días, señor Jesús. Soy cliente CI. Disculpe, ¿cuánto tiempo estará en demanda la profesión de enfermería? Ya estoy en el proceso con su asesoramiento. Saludos desde Tampico, México. Hola, ¿cómo estás, Arturo? Gusto en saludarte. Bueno, ya cuando te hiciste clientes, fui yo personalmente que hablé contigo, te explicamos las opciones que había que ver y los procesos que, bueno. Mira, tú estás como enfermero. La profesión de enfermería, desde que existe el programa de Kevay, que yo tengo conocimiento, ha sido siempre constante. En algún momento dieron más puntos y en algún momento bajó un poquito de puntos, pero así honestamente, Arturo, que sea una profesión que vayan a quitar aquí, ¿tú qué crees, Wendy? No, es de las más demandantes. O sea, que digan un día, ah, ya no necesitamos enfermeros, Wendy. ¿Crees que sea eso? No, jamás, jamás. No, porque la población aquí en Canadá está envejeciendo cada vez. Sí. El servicio universal aquí de la salud está a todos los canadienses. Cada vez las enfermeras se quejan de que tienen más trabajo. Mucho trabajo. quien los reemplace. Y no es una problemática, Arturo, de Canadá. De varios países desarrollados es la misma problemática. Arturo, no, en primer lugar, yo no creo que vayan a quitarla. No es por ahí, más bien. Más bien, Arturo, el foco que tu comprendas, múte, múte en francés, vas a trabajar fuerte en francés y yo creo que vamos a tener respuestas muy pronto si tenemos los criterios que te planteamos en nuestra estrategia jurídica inicial. Siguiente pregunta, Saúl Baltasar, muy buenos días. Soy comunicador audiovisual y estoy emigrando el próximo año como estudiante en college. ¿Necesito estar casado para que mi pareja reciba la visa de trabajo? Saúl Baltasar, no, no necesita estar casado, solamente que había que ver quién es tu grupo familiar para que te den el derecho de una visa a tu cónyuge. Aquí hay tres definiciones, Baltasar. La primera, que es muy fácil, casado. Bueno, ok, tengo un acto de matrimonio en mi familia, den el derecho de estudiar. El segundo concepto es el de pareja de unión libre, o sea, que vives en la misma casa. ¿Cómo pruebo que vives en la misma casa? ¿Con una declaración? No. Es solamente con facturas de servicios, de cuentas bancarias que están en común, que hablan y dicen, oiga, yo, Baltasar, y mi esposa vivimos juntos. ¿Cómo sé que viven juntos? Porque tenemos servicios, tenemos cosas que nos hacen probar, probar durante un año completo, no importa en qué momento, que vivimos juntos. No es que tengas hijos o que las personas van a declarar que vives ahí. No, no. Concretamente necesitamos, Baltasar, facturas que estén ligadas los dos o que estén los servicios en el mismo domicilio. Significa que viven juntos, ¿sí? Una declaración no sirve. Y tercero, se le llama pareja conyugal, es decir, aquella que por razones técnicas a lo mejor tú trabajas en un lugar de zonas petroleros, tu esposa vive en otro lado, no son casados, no viven en el mismo techo, pero son familia, que es el caso también. Es más difícil aprobar, pero también no necesitas estar casado, no necesitas vivir en el mismo techo, pero esa es unión que se le llama de pareja conyugal y ahí tenías que probar, mira mi amor, te envío el dinero, prueba que le envías dinero, mira mi amor, hay un problema con la plomería, mira, ve y llámate al lugar. O sea, probar que hay una relación constante y de apoyo con tu pareja, no que tienes una novia a distancia, y hola mi amor, te quiero mucho, te envío una cartita. No, eso no se prueba de esta manera, es con cuestiones más concretas y sobre todo intercambio financiero. Entonces, precisamente esta semana tuve una persona, Baltasar, que vino acá y me consideraron a Andrés, me negaron mi admisión, yo pensé que porque era unión líbrica, porque tenemos un hijo y él va a pasar así, facilito, no, no pasó, entonces, no es necesario que te cases, comprueba bien que vives en el mismo techo con tu esposa, sobre todo con facturas en el mismo domicilio y no vas a tener ningún problema, Baltasar. Bueno, queremos agradecer también a los comentarios que tenemos tan bonitos, Jesús, tenemos Jonah Alba, buenas tardes, muchas felicidades por toda la información que nos proporcionan, les mando un fuerte abrazo. Es muy bonito recibir todos esos comentarios y buenos deseos de ustedes, estamos haciendo este programa por usted, para usted, para su beneficio, así que vámonos con una pregunta más, no, le recordamos que si su pregunta no es contestada aquí en vivo, se contacte con nosotros, puede hacerlo de varias formas, ingrese a nuestro sitio www.cicanada.com y llene el formulario que aparece ahí, marque nuestros números internacionales gratuitos que también están en nuestra página, contáctenos por Skype, encuéntrenos como cicanada.servicio y háganos llegar sus preguntas o agende una cita con uno de nuestros agentes especializados, ellos evaluarán su perfil. Ya se cerró el concurso, son 11.40. 11.40, Gary, ¿ya se cerró el concurso? Estamos cerrando en este momento, ok, entonces en este instante nos van a decir más adelante quién fue el ganador, ¿verdad? Así que vamos con una pregunta más, claro que sí, tenemos con las preguntas, ok, vámonos con una pregunta más, está Oscar, no, estábamos con, con Christopher ya pasó, perdón, J.S. Snyder, pienso ir a estudiar en un college, un programa de dos años con mi esposa, ella no tiene estudios, es probable que me den la residencia a mí, pero a ella no, por no tener estudios ni en mi país, ni allá. No, 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 definitivamente no. J.S. Snyder, J.S. Snyder, J.S. Snyder, 05, no, no, mira, el programa cómo funciona, si tú estás como estudiante internacional en cualquier lugar de Canadá y si logras estudiar y luego trabajar, se le llama el Canadian Experience Class, el Canadian Experience Class, si tú lo haces en cualquier provincia de Canadá, excepto Quebec, vas a hacer tus estudios de dos años, vas a trabajar un año más, vas a tramitar tu residencia, ahora la experiencia de trabajo que logres no siempre se logra en el momento que deseas, entonces promedio entre cuatro a cinco años vas a invertir, trabajar fuerte antes de que seas residente, aquí solamente es el principal que cuenta, ok, si tú eres el principal y tú hiciste el puntaje del Express Entry, tienes los niveles adecuados, tienes el puntaje, vas a ser de los invitados que como enero hicieron pasado, o sea, la mayoría de las personas que invitan en el Express Entry son de las personas que tienen los puntos extras que te dan cien puntos por la cuestión de haber logrado tu estudio a Canadá, ahora, hay quienes hacen el Instituto Nacional y yo no quiero pasarme cinco años para tenerse la residencia, sale muy costoso, muy caro, porque estudié dos años de formación, ah bueno, pues si iniciaras en Quebec, tienes dos años de formación, ya no necesitas hacer experiencia de trabajo, aplicas inmediatamente, pequeño detalle, tienes que tener el francés oral, que para algunos es muy accesible, para la mayoría es accesible y te eliminas los cinco años, solamente en promedio dos años y medio tienes la residencia más tardar, con la opción que no tienes en el caso de otra provincia, más que Quebec, que el cónyuge que te acompaña, mismo si ella no tiene estudios, como ella va a tener un permiso de trabajo, mismo si trabaja aquí en Quebec, digamosle algo, trabajo general, porque no tiene formación, limpieza, la cuestión del McDonald's, lo que tú quieras, es válido para pedir la residencia, o sea que ni siquiera necesitas terminar tu formación académica, cuando ella ya puede pedir la residencia tiene el nivel B2, o sea que se acelera el proceso de un año, o sea que ni siquiera has terminado tu formación académica, cuando ya tu esposa dice yo puedo ser el académico principal, mis estudios no se toman en cuenta, mi edad no se toma en cuenta y a los dos años tienes la residencia, o sea que cuando estás terminando de graduarte la jura ya eres residente, depende de dónde vas a escoger estudiar tu college, y de ahí que es una estrategia que no es para todos, pero hay que ver caso por caso cómo se puede hacer, pero en general pues bueno, ella no va a tener ningún problema porque ella es acompañante tuyo, no necesita tener estudios, Snyder. Siguiente pregunta de Gustavo Adolfo González, Restrepo, ¿hay alguna provincia en el programa del piloto de las comunidades del Atlántico que sirva con el francés? Miren, el programa de las provincias atlánticas está basada en el empleo, efectivamente hay una de las provincias que puede ser en New Brunswick que puedes hablar en francés, puede ser, la cuestión solamente es de comunicación, tú tienes que hablar con un empleador y decirle hola, hi, hello, o bonjour, cómo se va, es que usted puede tener mi candidatura, eso es el problema nada más, no es cuestión de que tengas francés y apliques, es que tengas un empleador que te esté contratando, pues cómo te va a contratar, pues comunicándote con él o en inglés o en francés, es a ti de buscar quién te va a dar una oferta de empleo, si no tienes oferta de empleo, no hay programa de comunidades atlánticas. Muchas gracias a Elizabeth Leal, Andy Vázquez, Miguel Andrade por los lindos comentarios que nos mandan, un gran saludo y gracias por seguir con nosotros. Vamos con la siguiente pregunta, Camila, si vas como asilado y eres profesional, ¿hay posibilidad de validar la carrera? ¿En qué momento del proceso de asilo se puede empezar a tramitar? Camila, lo que yo llamo a veces revolver los frijoles con el arroz, ¿ok? No, 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 no revolvamos el frijoles y el arroz. Una cosa es tu proceso de estancia condicionada que tienes derecho a ciertas cosas pero no tienes una visa de residente y no eres tampoco ni trabajador, ¿ok? Eres una persona que está en proceso de hacer una decisión. Eso te da el derecho aquí a trabajar pero el hecho de trabajar no tiene nada que ver con la cuestión de inserción a tu profesión. O sea, aquí las carreras, las profesiones reglamentadas no te van a decir ay señor, ay usted está en refugio, no, usted no puede validar su enfermería, ¿por qué no? O sea, ah usted es contador, no, usted no puede validar contador, eso no tiene nada que ver. Estés aquí como turista, como estudiante, como refugiado, como empresario, como quieras, la orden profesional de cada área pues va a decir pues señor, usted haga lo que tenga que hacer, ¿me entiende? Pues pague, haga el examen, certifíquese, eso no tiene nada que ver con la cuestión de tu estatuto acá. Ahora, hay algunas formaciones que van a ayudarte, te van a facilitar si eres residente, me dicen, ah, pues si usted es residente, mire este proceso, yo gobierno, le proporciono el examen, le proporciono esto, es más, el trabajo se lo va a ayudar, pero si usted es residente, no es residente, pero igual, no importa, cada orden profesional pueden determinar si sí o si no, mismo si eres turista, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta, Andrea Mantilla, hola desde Colombia, soy microbióloga, industrial, comestría, experiencia 12 años, B1, dos bebés, mi esposo no es profesional, pero tiene 5 años de agente de bienes raíces, ¿qué programa nos sirve? Andrea, no tengo tu edad, ¿verdad? Es lo que le apunto de referencia de Andrea y también la de su esposo, no tengo la edad, pero más bien acá, Andrea, no es tu perfil en general, sino son tus habilidades lingüísticas, Andrea, hay dos maneras que lo puedes hacer o lo puedes hacer desde el exterior como trabajador calificado skill worker, pero tienes que tener paciencia, Andrea, ya lo escuchaste, algunos están desanimados por los programas que han estado pasando, pero en este caso no es cuestión de Andrea, ah, me están diciendo que 36 y 38 años, ah, ok, ya, 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 ya me están diciendo que 36, ok, perfecto, ya tengo tu edad, en este caso 36 y 38, no sé cuál sea tu nivel de inglés, no sé cuál sea tu nivel de francés, en este caso vamos a tener que evaluar si con tu inglés es suficiente para ser un expresidente desde el exterior o si tu francés es suficiente, si no es el caso que es muy probable que no lo sea, en este caso y también por la edad sería aplicar por un estudiante internacional, había que evaluar si tienes la capacidad financiera para que toda la familia diga tengo los medios suficientes como para realizar mi proyecto de estudiar, eso significa que podría ser una capacidad promedio de unos 40, 50 mil dólares, unos 100 millones que hay que tener en la cuenta bancaria para poder hacer un proyecto de estudio, más no una cuestión de aplicación de residencia permanente. Recuerde que esta es una retransmisión y el ganador de nuestra cita de estrategia jurídica del día de hoy está apareciendo en el chat de YouTube y Facebook. Vamos a recordarles una vez más de qué se trata el premio, Jesús, ¿qué son acreedores esta persona afortunada? Normalmente una consulta con un especialista en nuestra empresa cuesta 150 dólares promedio y pues bueno, ahí tú ya podrías tener que estamos obsequiando 150 dólares y es una entrevista que a veces no es una sola entrevista, vamos a tener dos entrevistas porque a lo mejor tienes que madurar, pensar, ver si las opciones que te damos y en otro momento concluimos. Pero bueno, esa es la consulta que le estamos ofreciendo. Así que déjame ver, creo que tenemos una pregunta más para el día de hoy. Luis, ¿le tenemos más preguntas? No. Ah, sí, las están poniendo, pero solamente quiero comentarles queridos amigos que si sus preguntas no fueron contestadas ahorita al aire, recuerden, no desespere, vamos a estarlas contestando poco a poco y también recordarles que puede hacerlo, puede comunicarse con nosotros de muchísimas formas. Una vez más, lo vuelvo a repetir, nuestra página de internet, www.cicanada.com, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, además, síganos en nuestra página de YouTube, active las notificaciones y ahí también puede usted checar todos los demás videos que tenemos porque sabes qué es lo que pasa, Jesús, que siempre hay preguntas que a lo mejor hacemos esas cápsulas informativas o hacemos videos específicos sobre ciertos temas de inmigración y usted los puede checar en nuestra página de YouTube, así que por eso es importante que se suscriba, que le dé like y que active las notificaciones. Otra cosa importante también resaltar es que algunas personas pues no necesariamente dicen, bueno, voy a pagar porque no tengo una pregunta puntual, solamente quiero una información general de programas que a lo mejor en el internet ustedes entran y buscan y buscan y buscan y es un mundo de información y a veces no es nada fácil comprender la situación del programa más adecuado para mí. En este caso es nuestro trabajo, somos consultores y entonces podemos darle la información detallada sobre eso y nosotros tenemos legalmente la ley nos permite tener agentes que nos ayudan en nuestro trabajo, en nuestra labor y estos agentes están bajo nuestra licencia, bajo nuestra responsabilidad y tenemos agentes que no le van a cobrar nada, el agente solo le dará una información general, puede hacer una cuestión preliminar de evaluación general sin dar ninguna recomendación ya si quisiera de ahí pasar con que validar esta información pasaría con uno de nuestros especialistas certificados aquí en Canadá y de esta manera usted tendrá la información ahora si usted tiene una pregunta puntual, yo ya quiero realmente ir y ya sé que no es el país donde tengo que estar donde me encuentro y que es Canadá para mi familia ah bueno pues entonces estamos aquí para trabajar para ayudar y para darle la mejor orientación de acuerdo a nuestra experiencia y que cada recomendación que demos hay una responsabilidad profesional significa que el gobierno nos obliga a nosotros a tener un seguro de responsabilidad profesional por más de un millón de dólares en caso de que tengamos un error profesional nos están supervisando no nos están reglamentando constantemente todo tiene que ser bajo las reglas del arte desgraciadamente hoy vimos en las noticias que hubo unos mexicanos que fueron abusados fueron casi 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 bueno fueron secuestrados estaban en situación de esclavitud ¿por qué? porque hicieron confianza en una página que les decía vente a trabajar pagaron un dinero entraron aquí a Canadá los pusieron a trabajar en limpieza en un hotel los quitaron los pasaportes y pues bueno tristemente fue la cuestión dramática y hasta les pagaban hasta 50 dólares por día entonces en este caso pues yo realmente les diría busquen a una información que sea recomendada que sea reglamentada por parte del gobierno canadiense y pues bueno yo no vería mayor problema si es que usted se deja orientar finalmente somos los que les damos las pautas y si hay una pauta usted cumple sus condiciones debe funcionar porque nosotros lo que explicamos es una cuestión totalmente legal para ayudarle y poderle realizar sus sueños aquí en Canadá claro que sí recuerde que estamos haciendo este programa por usted que está ahí detrás de la pantalla que nos está viendo que todos los sábados está usted los sábados que tenemos transmisión de CI responde en vivo estamos haciendo lo posible por traerlo aquí legalmente para que no pase ninguno de estos errores que han sido lamentables en los últimos días aquí así que ya lo sabe estamos somos los proveedores de que usted venga aquí sano y salvo con toda su familia somos los que estamos orientando sus sueños ahora sí quiero invitarlos a nuestra próxima CI responde en vivo el próximo 2 de marzo estaremos tocando el tema de refugio así que también quiero agradecer a todos los que enviaron sus preguntas sus lindos comentarios también es muy lindo leer todos los comentarios de agradecimiento y de que ustedes realmente están siendo ayudados con este programa que hacemos con mucho cariño sobre todo acá querido Jesús con su experiencia así que le pedimos como siempre que siga nuestras redes sociales que nuestro youtube nuestra página web active las notificaciones que Jesús estamos ya al final de nuestro programa así que vamos a despedir muchas gracias y bueno vamos a hacer algo interesante para ustedes para que algunos algunos en ocasiones dicen que si estamos en Canadá o no estamos en Canadá si es verdad a lo mejor estamos queriendo engañar a las personas obvio comprendemos muy bien toda la desconfianza que puede haber de hecho usted no necesita un consultor de hecho no necesita usted a nadie técnicamente usted está en la página del gobierno solo solo que el gobierno el gobierno nunca le va a dar ningún consejo nunca le va a decir que hacer solamente aplica la ley bueno bueno estamos ya a punto de despedir o tenemos una más una pregunta no ya no tenemos que hacer la experiencia tenemos que hacer una experiencia canadiense el día de hoy no sé si el camarógrafo nos va a seguir vamos a salir hacia allá entonces aquí está nuestro técnico Juan sí porque nos va a tomar aquí de este lado sí hacia allá y Juan nos va a tomar hacia afuera bueno pues lo hicimos la última vez verdad Wendy la última vez pero esta vez sí me avisó así que no voy a a explicarles aquí de este lado si nos sigue la prueba que estamos en Canadá exactamente bueno aquí hay un ritual cada vez que uno llega a una casa verdad Wendy qué es lo que pasa cuando llega a una casa punto número uno se quita uno los zapatos las botas de nieve si vamos a salir vamos a ponerse las botas sí punto número dos se pone trae uno unos zapatos extra para estar en la casa adentro o pantuflas en este casi todas las casas tienen unas pantuflas pantuflas que te ofrecen para llegar miren aquí aquí ponen los zapatos vamos a mostrarles cómo estamos ahorita en este lindo país en este hermoso invierno que de hecho el clima está muy lindo el día de hoy nos acaba de caer una tempestad hace unos días así es que la nieve está muy suave muy fresca y entonces Wendy a ver te tomo la mano a ver vente querido Jesús vamos a caminar de este lado a ver y tenemos más o menos como cuántos centímetros de nieve el día de hoy unos 30 centímetros fácilmente nos vamos a no traemos raquetas Wendy entonces sin raquetas es difícil así es que bueno de este lado vamos acá creo que es de este lado miren las botas de Wendy sirvieron bastante 2 de marzo nos vamos a estar esperando en nuestro próximo Se y Responde con todas sus preguntas sobre inmigración con nuestro querido consultor reglamentado Jesús Hernández muchas gracias queridos amigos hasta la próxima y bueno pues si te quedas yo te dejo porque yo tengo que irme a calentar un poquito hasta luego hasta luego y y y y y y y ¡Gracias!